¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remenbe, y bueno, esta recopilación es quizás un poquito distinta a todas las demás, ¿vale? Porque, bueno, pues no va a haber música, ¿vale? Que parece que hay algunos que, bueno, pues que nos motiva, ¿no? Así. Entonces, bueno, dije, pues sí, voy a hacer caso a la gente a ver qué tal, ¿no? A ver, no sé, a mí personalmente con música los goles me parecen más espectaculares si cabe, ¿no? Pero, bueno, igualmente voy a intentar hacerlo así, voy a intentar comentar los goles, y también me decíais algunos que pusiera más variedad, ¿no? Porque sí que es verdad daros cuenta que estos son los goles que yo marco durante una semana, ¿vale? O sea, no es una recopilación de goles mensual ni nada, es a la semana. Entonces, sí que es verdad que hay veces que igual una semana me dedico más a hacer un tipo de regate u otro tipo de regate. Así es que, bueno, variedad. Vamos a empezar con el Ball Roll o Cocha Flick. Bueno, es un regate que me encanta hacer, así es que, bueno, he puesto unos cuantos porque me parece bastante espectacular esta forma de meter el gola, fijaros qué brazo con Depay, ¿no? Además que te vas del defensa, pues que prácticamente siempre, si lo haces bien te vas siempre. Entonces es tan efectivo que lo utilizo un montón. Y además, como me parece súper espectacular, bueno, luego ya veis, ¿no? Pues hago algún regatillo, alguna historia más también en cada clip, ¿no? No solamente es Ococha Flick, pero bueno, puede darse en el caso de que haga algún combo, ¿no? Ya habéis visto aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el Ococha Flick. Nos vamos hacia atrás, volvemos porque no nos había salido bien y fijaros qué brazo tremendo. Madre mía. Es que, y además, bueno, suelo decirlo, ¿vale? Pero vuelvo a repetir. Estos goles son en Division Rivals y en FUT Champions. O sea, que no es una cosa tampoco fácil en el sentido de que, joder, pues que te enfrentas. Y encima mi equipo, a ver, es un equipillo que si lo comparas con el de la mayoría de la gente, ¿no? Que tiene ahí leyendas por doquier y pedazo de jugadores. Bueno, yo creo que estos goles son espectaculares y por eso he puesto quizás más. Bolas y Flick también es un regate que suelo utilizar, bueno, pues bastante comúnmente. Y, bueno, aquí intentamos arrastrar el balón. Nos vamos con Party para Bayo, Depay, fijaros. Con Depay es una maravilla, ¿vale? Pero es que como tenemos a Promes también, fijaros, hacemos el Bolas y Flick. Luego nos giramos con ese toquecito, con ese touch y, bueno, pues metemos tremendo golazo a raíz de ese Bolas y Flick. Vamos a ver un contraataque. Finalmente nos vamos con Balotelli, con Balotelli intentamos hacer un verba spin, no nos sale, nos, bueno, nos pita falta de ir a la ventaja. Tenemos a Bayo, arrastramos el balón, es el trackback y con Depay, pues fijaros, ¡pum! Catapón, ¿no? Al primer palo donde nadie se la espera, ¿no? Tremendo golazo de Depay también. Vamos con más bolas y Flick. Bueno, recuperamos el balón, luego aquí la volvemos a perder. Bueno, finalmente recuperamos el balón con el central, Arias para Yukuslu, que juega con Depay, que juega con Bayo. Fijaros el Bolas y Flick, cómo nos llevamos el balón y desde ahí, ¡catapón! ¿no? Hay que pegarle también de vez en cuando desde fuera del área, ¿no? No soy muy dado, ¿eh? A tirar desde fuera del área. Esta última actualización a mí, pues me conviene gratamente porque, bueno, pues porque como no me hace falta pegarle desde fuera del área tanto. Fijaros con Depay, ¿no? Ese toquecito, ese toquecito tan sutil, tan bonito, ¿vale? Hacemos el bolas y Flick y el toquecito posterior, ¿no? Bueno, Fake Pass es un tutorial que, bueno, pues recientemente he mostrado cómo se hacía, ¿no? El Fake Pass, bueno, fijaros, esta jugada además venía incluida en ese tutorial porque, vaya, espectacular, ¿no? Como el portero se queda clavado, la defensa se queda rota y, bueno, pues espectacular este Fake Pass. Y ponemos otro más que he hecho durante esta semana, que es con Ibrahimovic. Fijaros aquí, ¡op! Nos damos la vuelta y golazo. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo golazo también de Ibrahimovic. El sombrerito, otro regate súper habitual que veréis en todas mis compilaciones porque es que me encanta. Y le tengo tan pillado el truquito que para mí es tan sencillo hacer un sombrerito. Bueno, fijaros, ¿no? Hacemos un verba spin, un sombrerito, un pasecito y, bueno, y el gol de Bacho. Bueno, más sombreritos porque es que, además, es que me encanta, sobre todo, hacerse los al portero, aunque esta semana no he conseguido marcar ninguno. Vamos ahí con Party para Balotelli. Fijaros, un drag back, el sombrerito, el defensa que se tira ahí a lo loco. Luego pasamos por encima de él así como si nada y golazo de Balotelli. Bueno, otro crack, ¿eh? Balotelli, la verdad es que lo estoy utilizando. Era una cosa, lo de Balotelli era una cosa que tenía un poco... Mientras conseguía Dembele y al final me he quedado con él, ¿no? Bueno, fijaros esas bicicletas. Luego me paro en seco y, bueno, y el sombrerito, ¿no? Williams, otro monstruo. Bueno, tenemos el touch and shot, que es una cosa que vais a ver ahora, que es una cosa rara que sucede en el FIFA. Y es que le das un toquecito, ¿vale? Le das un toquecito al balón, como que te lo levantas un poquito y acto seguido tiras. Ya vais a ver qué gol, ¿vale? Ahí, le vamos a levantar el balón y hemos tirado, ¿vale? Ya hemos levantado el balón y hemos tirado, ¿veis? Bueno, puede pareceros que, joder, esto ha sido como suerte, ¿no? Pues fijaros con Balotelli, levantamos el balón y tiramos, ¿vale? ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, madre mía! Bueno, es otra forma de marcar gol también muy bonita, ¿vale? Sombrero flick es un regate de estos de 5 de skills que me encanta hacer. Me parece que queda súper bonito. Y normalmente, como dije en el tutorial, lo suelo hacer cuando vamos por banda, ¿vale? Bueno, ahí hacemos un par de verbas y tal. Hay un amago de Rabona, un Waka Waka. Seguimos corriendo con Coutinho. Hacemos ese sombrero flick del que hablábamos. El pase y el gol de cabeza. Bueno, qué tremendo golazo, ¿eh? La verdad es que sí. Que tener a tantos skillers me encanta. Bueno, el drag back. El drag back, bueno, es un regate que es un poco simple. Pero si lo haces al tiempo, la verdad es que es bonito, ¿no? Porque dejas rota y muy loca la defensa. Fijaros, Coutinho que juega con Williams. Se la pasa de pie. Y fijaros cómo le hacemos ese drag back. Echamos el balón hacia atrás. Arrastrar hacia atrás es drag back, ¿no? Y bueno, pues marcamos ese golazo. La verdad es que a mí me encanta. Fancy flick. Bueno, ese flick maravilloso, ¿no? Ese toque maravilloso. Bueno, pues así son los goles que vamos a meter. Goles maravillosos. Incluso alguno de chilena con este fancy flick, ¿no? Bueno, ahí tiene el balón promes. Se me intentaba dar la vuelta. Finalmente con Depay. Depay para party, party para balotel. Y fijaros qué bonito y cómo nos damos la vuelta, ¿no? Con ese toquecito sutil. Y luego balotel y que, bueno, siempre manda a callar. Me da mucha rabia que tenga esa celebración por defecto. Fijaros aquí. Otro toquecito, ¿vale? Esta vez con Dembélé. Ese toquecito sutil para, bueno, orientarnos de cara a portería y marcar gol. Y fijaros, con Depay, otro golazo. Esta vez de volea. Bueno, tremendo golazo, ¿eh? Para poner el 3-2 en el marcador. Y por último, yo creo que este, ¿vale? De Griezmann, que lo... Que, bueno, no es un jugador que me guste mucho para el FIFA. Pero, bueno, pues fijaros lo que hago. ¡Pum! Y catapum. Chilenón, ¿vale? La verdad es que solamente por meter goles así con Griezmann sí que merece la pena. Pero es un jugador muy bajito. No tiene 5 skills. Y, bueno, pues no me suele apetecer mucho usarlo. Lo tengo, ¿eh? Me tocó en una mejora. Y, bueno, pues ahí está. ¡Chic Fake Volley! Me encanta esta forma de disparar, ¿no? Queda súper bonita, súper estética. Y es maravilloso el gol que voy a meter con este regate. Bueno, regate, sí. O disparo, ¿no? Vallo. Levantamos el balón. Hacemos un amago de sombrero fake, ¿no? Lo dejamos a medias. Y después disparamos. Y, bueno, tremendo golazo, ¿no? Fijaros, fijaros. ¡Buah! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito queda. Bueno. Seguimos con más regates para que veáis de todos los colores, de todos los estilos. Y comentaros en vez de con música. Eso sí, se alarga un poquito. Elástica. Bueno, vamos a ver un par de elásticas. Vamos a ver Party con Dembélé. Dembélé para Vallo, que juega con Depay todo de primera, ¿vale? De Balotelli con Depay otra vez. Fijaros. Elástica. Elástica. Tiro. Y gol. Bueno. Fabulosa esta elástica también. Me encanta. Es un regate, la verdad, es que con muchos recursos, ¿vale? Y la podéis hacer hacia los dos lados. Vamos a ver otra. Esta vez, bueno, vamos a montar una pequeña contra, ¿no? Y con Depay nos vamos corriendo. Depay corre mucho. Vamos que sí. Y además, delantero, cinco de skills de los poquitos que hay. Y hacemos una, dos elásticas. Y nos perfilamos para el tiro perfectamente en el punto de penalti. Y marcamos un tremendo golazo, ¿no? Y la triple elástica, que es más maravillosa todavía. Aunque un poco más difícil de que te salga, quizás. Pero bueno. Ahí está la elástica, ¿vale? Vamos a verla. Dembélé. Dembélé que juega con Vallo. Y Vallo se hace esa triple elástica y deja rotos a todos. Madre mía, qué golazo. Bueno, y además, el rival le dio el pause y yo os aseguro que se fue del partido. Spin Torn. Bueno, vamos a ver este spin. Esta ruletilla. Yo la llamo ruletilla, ¿vale? Pero sé que no es el nombre quizás correcto. Y para no confundiros, le llamamos Spin Torn. Bueno, pues ahí está. Golazo. Golazo. Para, bueno, para iniciar esa remontada. Y el toque chilena. Me encanta hacer esto. Me encanta. Lo busco constantemente. Me parece una de las formas más gratificantes de marcar un gol. Y es haciendo esto, ¿no? Con Barotelli. Tremenda chilena para poner el 3-1 y sentenciar el partido. Vamos a ver otra, ¿vale? Aquí nos vamos con Williams. Vamos a ver Williams. Mira, intentamos un verbato. Que no nos deja salir, pero recuperamos el balón. Coutinho. Toquecito. ¡Ahí lo intentamos! No nos sale. Bueno, no pasa nada. Jugamos atrás. Depay. Ahora sí. Golazo. Golazo de Williams de chilena. Y la verdad es que, bueno, pues cuando marcas goles así, pues es maravilloso el FIFA, ¿no? A mí me encanta. Vamos con jugadas de córner, ¿vale? Que nunca suelo poner, pero suelo utilizar prácticamente esta jugada. Bueno, la mayoría de las veces lanzo olímpico, pero en otras ocasiones, bueno, pues saco ahí, ¿vale? Es una jugada que no suelo poner porque supongo que la mayoría de la gente, bueno, muchísima gente, ¿vale? Ya lo hace, ¿vale? Pero, bueno, para que veáis que también marco de córner de otras formas que no, no siempre tiro olímpico, ¿vale? Aunque la mayoría las veces sí. Y suelo meter goles así, ¿vale? Pero, bueno, pues aquí tenemos un par de golitos de chilena para que haya esa variedad de la que me hablabais. Y free kick. Bueno, suelo meter muchos goles de faltas. Esta semana he metido dos. Este, que bueno, podéis decir, ah, tío, si es que te quita al portero. Es verdad, me lo ha quitado. Se piensa que voy a centrar. Sale, vuelve a la portería, sale, vuelve a la portería. Bueno, le llamo a otro jugador, lo pongo un poquito nervioso y al final lo deja fuera y aprovecho para meter ese gol. Y después un efecto del diablo, ¿vale? Bueno, pues es un golazo que marco ahí, fijaros. Pum, catapum. Bueno, golazo tremendo. Bueno, esta semana he metido estos dos a punto estado de meter otros. Pero claro, si no entran a mí no me valen, ¿vale? Luego touch. Bueno, es un ligero toquecito, ¿vale? Simplemente es un toquecito de nada, levantar el balón, un toquecito de nada. Pero si lo hacemos al tiempo, pues fijaros, ¿eh? ¡Hop! ¿Habéis visto ese toquecito? Es sutil, es que casi ni se ve. No es espectacular. Por eso no suelo poner este tipo de regates en las recopilaciones. Pero, bueno, es fabuloso. Y un pase de Rabona también he conseguido meter, ¿vale? Es un pasecito de Rabona. Fijaros que viene ahí con Bayo después, ¿vale? Que sangre fría. Y marcar el gol. Y ya, lo maravilloso. Para culminar la semana. Bueno, pues que te manden mensajes suele ser habitual insultándote o así. Porque les has metido algún gol y tal. Bueno, pues tenemos este chico que me dice que qué partido. Que juegas muy bien. Que felicidades. Y que vaya golazos, ¿no? Bueno, nada más, chavales. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao. 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 Chao.